En los próximos 30 minutos veremos a los medios comunitarios y a los movimientos sociales creando un nuevo modelo comunicacional, tejiendo una red de medios a lo largo y ancho del continente. En los próximos 30 minutos veremos Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos. Hoy en Alba TV, comunicador popular Mapuche habla desde la cárcel de los atropellos que sufre su pueblo. El investigador uruguayo Gerardo Honki señala la responsabilidad del modelo de desarrollo en las consecuencias del cambio climático. Consejos comunales del Estado Falcón intercambian solidariamente productos en el mercado de trueque comunal. Veremos más acerca del trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, México. Pascual Pichún es un comunicador popular de Chile que como tantos otros indígenas Mapuches está preso por defender sus derechos y su identidad como pueblo. Desde la cárcel nos relata cómo el Estado chileno los persigue y utiliza contra ellos todo el peso de la ley antiterrorista. Mi nombre es Pascual Pichún Cuyonao, soy comunicador Mapuche, hijo del lonco Pascual Pichún de la comunidad de Temulem. Mi condena total se cumple en el 2014. La causa es atentado a un camión. En el mismo caso está mi hermano. Siempre lo negamos. De hecho, en el juicio no se pudo probar nuestra participación. Finalmente igual nos condenaron, digamos. También el Ministerio Público juntó todos los casos desmarcados dentro del movimiento Mapuche. Hizo de eso una acusación de asociación ilícita terrorista. Yo estuve clandestino dos años. En el año 2005 me vi obligado por situaciones más familiares a pedir refugio político en Argentina. Hasta el año pasado creí que se había cerrado el ciclo. Por lo tanto debería volver donde me corresponde estar. Que es acá en mi territorio. Y eso obviamente asumiendo todos los costos, ¿no? Que eso significaba. Y que acá lo podemos ver que estoy preso hoy cumpliendo la condena que estaba pendiente. Mi papá estuvo preso aquí también en esta misma cárcel. Yo estoy cumpliendo una condena de cinco años. Mi hermano Rafael también estuvo acá. Cuando me hicieron cargo de esta comunidad, estábamos bastante mal de situación. La pobreza no se soportaba. Entonces nosotros como el pueblo Mapuche estábamos malísimos. Que nadie la escuchaba, nadie le daba una razón. Entonces fuimos la razón que tuvimos que levantar la bandera. Y ya cuando le pusimos la mano más dura, y ahí es donde vino la represión, y ahí me levantaron una calumnia que yo había que mover una casa patronal. Le aplicaron la ley antiterrorista. Y nosotros no sabíamos qué era el terrorismo. Para nosotros es injusto lo que hace el Estado. Son discriminaciones las que hicieron contra nosotros. El juez persiguió a mi familia, allanamiento, y nunca pillaron nada. Entonces es por temorizar a la familia, me dejaron temorizar a todos los niños. El Mapuche es las tierras. Y nosotros somos Mapuche porque pertenecemos a las tierras. La Ñuque es una madre. Porque de esas tierras nosotros estamos viviendo, que lo estamos alimentando, lo está dando energía todos los días. A nosotros nos duele cuando llega una empresa y empieza a agotar toda la montaña. Está matando a la Ñuque Mapo porque lo están envenenando todo. Podemos hablar de las empresas forestales que han generado prácticamente un etnocidio al interior de las comunidades Mapuches. Y la resistencia Mapuche creo que se ha basado en eso, en la convicción de que es la naturaleza la que nos da la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprometernos a defendernos. Esa ha sido nuestra lucha de años, de siglos. La base de toda nuestra vida es el territorio y por lo tanto, nosotros vamos a ir hacia esa recuperación. Estamos presos por luchar por ese ideal. El Estado chileno tiene alrededor de 70 presas políticos Mapuches. Se nos suprime un montón de derechos como miembro de un pueblo. De hecho, hay muchos de los hermanos que hoy están haciendo huelga de hambre. ¡Huelga! No la aplicación de la ley 18.014 antiterrorista a la causa del conflicto territorial Mapuche para que se respete el debido proceso para demostrar nuestra inocencia. La ley antiterrorista fue creada por el dictador Augusto Pinochet. Lo aplicaron hacia el movimiento Mapuche, especialmente los gobiernos democráticos. Llevan a la práctica muchas cuestiones que violan a los derechos humanos, personales, en el caso de nosotros y también como pueblos originales. En la cárcel sí puede ser como está aquí. Pero no va a parar el avance de nuestra lucha. Cuando liberemos a nuestra gente, cuando podamos nosotros mismos pensar, desarrollar nuestro futuro, cuando nuestra gente tenga la libertad de poder desarrollarse dignamente, recién ahí se va a terminar esto. Gerardo Jonti, investigador en temas de energía y cambio climático, señala en la entrevista que veremos a continuación la responsabilidad del modelo de desarrollo de las potencias mundiales, su enfoque economicista de corto plazo y cómo no se incluye en la discusión la deuda histórica de contaminación. Hay un consenso científico que concluye que el actual modelo de desarrollo de los grandes países ha causado el cambio climático en el mundo. Ahora, el reto para los seres humanos es que necesitamos cambiar dicho modelo económico, pero también nuestros propios patrones de conducta y consumo. Hace unos días visitó el Perú el sociólogo uruguayo Gerardo Jonti, investigador principal del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, quien se ha especializado en temas de energía y cambio climático. ¿Es posible que los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo para tomar medidas que enfrenten al cambio climático? ¿O hay una visión pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo? No es un problema de pesimismo o optimismo. Los límites, si nos guiamos por lo menos por lo que es la evidencia científica disponible, los límites en los que estamos enfrentados son reales y están a la vuelta de la esquina. Y cualquiera en la lista que esté viendo lo que está pasando a nivel de las negociaciones del clima sabe que no hay ninguna condición para que haya ningún tipo de acuerdo. Ni ahora en la COP16 en México ni el año siguiente. Los informes científicos están ahí y las actas o los resúmenes o los reportes de la conferencia de cambio climático están ahí. Acaba terminó la reunión en Bonn. No hubo ningún avance con todo lo que se iba discutiendo antes. ¿Qué pasa entonces? A pesar de que nos vamos a quedar sin agua en 20, 30, 50 años, a pesar de lo que tú dices, la alerta está casi dándonos una bofetada en la cara, ¿los gobiernos no cambian? Es verdad. La verdad que hay muchos gobiernos y cada uno tiene una razón diferente para hacerlo. En línea general yo te diría que el primer problema es que todos los gobiernos duran 5 años y este problema va a empezar a tener consecuencias graves dentro de 10 o 15. Entonces hay un primer problema que es de cómo están organizados los gobiernos de nuestros países. Yo estoy seguro que Alan García está muy preocupado por el futuro del Perú, pero mucho más preocupado está por terminar su mandato en buenas condiciones. Entonces, si para terminar su parte quiere tener medidas que vayan, afecten el cambio climático, seguramente su razonamiento sea yo no soy el responsable del cambio climático, yo tengo derecho a emitir y tengo derecho a desarrollarme como los demás países. Entonces yo lo voy a seguir haciendo y voy a terminar bien mi mandato con una economía próspera. Este es el razonamiento. Obviamente hay una mirada muy economicista, muy de corto plazo y de una fe ciega en un modelo de desarrollo que se ha demostrado absolutamente inútil. ¿No es acaso los grandes países desarrollados, Europa, Estados Unidos, que no han firmado lo de Copenhague, China, que ya se está sintiendo su impacto fuerte en el cambio climático, los que tienen la factura más alta a pagar? Hay dos cosas distintas de las que tú mencionas. La factura tiene que ver con la deuda y tiene relación con quienes se han aprovechado, digamos, de la atmósfera de mayor manera. Y eso tiene que ver con la responsabilidad histórica y ahí es cierto que son Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados. Si China redujera la mitad de sus emisiones, teníamos buena parte del problema resuelto. Pero China dice, yo no tengo la deuda que tú mencionabas, yo no soy responsable histórico de esto. Los responsables históricos son otros. Entonces China le dice primero, paguen la deuda histórica. Le dice a los países desarrollados. Y los países desarrollados dicen, bueno, no, yo no voy a asumir todo este compromiso de reducción de emisiones y si China, que es el mayor emisor del mundo hoy, no asume compromisos. Así está la discusión. En la sierra de San Luis, en el estado Falcón, mucha gente pregona que otra economía ya existe. Se refieren al mercado de trueques, una experiencia en la que los productores se encuentran cada dos semanas para compartir productos, servicios y saberes. En el siguiente material, veremos a los comuneros falconianos llevar adelante esta economía más humana y solidaria. Estableciendo un punto de encuentro entre los iguales, los consejos comunales de los municipios Bolívar, Fetip, Sucre y Colina de la Sierra del Estado Falcón, recordando las enseñanzas del compartir de manera solidaria que nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros aborígenes nos legaron, decidieron crear un lugar de intercambio, un mecanismo que aliente una economía local sustentable y solidaria, construyéndola todos juntos. Así surge el mercado de trueques, economía solidaria. No utilizamos dinero. En esta perspectiva socialista, no puede ser admitido ningún divorcio entre productor y consumidor, por lo cual, cada uno de los participantes del sistema de trueque comunal nos consideramos prosumidores, es decir, productores y consumidores a la vez. Para poder realizar el intercambio de productos o saberes en el mercado de trueque, es necesario una moneda comunitaria, que en nuestro sistema de intercambio recibe el nombre de El Zambo. Los prosumidores que integramos un sistema de trueque comunal volcamos al mismo nuestros productos, servicios y saberes y como contraprestación, tomamos los productos, servicios y saberes que éste nos ofrece para cubrir algunas de nuestras necesidades. El sistema de trueque comunal no trata de reemplazar a la economía formal. La idea es integrar economía, cultura y espiritualidad en un mismo proceso para superar la pobreza, para generar autonomía a partir de la producción e intercambio de bienes y servicios. Sistemas basados en grupos de confianza, confianza en la propia capacidad del trabajo y en el territorio, en la madre patria. Ese es el trueque. Yo aporto a la comunidad y la comunidad me aporta a mí. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. Nosotros traímos sal, traímos curús, traímos paledonia, conserva de leche. Para tratar de cambiar, cambiamos por naranja, mandarina, artesanales, fruta, una clase de fruta. Y para mí, creo que es bien porque no... Lo que tratamos es de intercambiar. No compramos nada con dinero, sino que intercambiamos entre cosas. Y de nosotros mismos. Cada una ha dado algo de sí. Ha cedido algo de sus intereses y cada una ha encontrado la mejor satisfacción de sus necesidades. Nosotros tenemos poco tiempo con una casa que estamos convirtiendo en posada turística. Se llama Flores de Salomé, así como nuestra hija. Este, en el terreno de esa casa hemos sacado naranjas, limones, lechosas, mandarinas y cambures. Y todo eso lo trajimos para este truete. Porque nosotros queremos intercambiar con otras personas para tener otros productos que no tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, tomate, pan de leche, suero. Mejereciendo la posada para que las personas se reserven para los siguientes días hasta el mes de diciembre, todos los meses del año. Y bueno, la experiencia a mí me emociona mucho porque, por ejemplo, si yo no tengo efectivo, yo puedo comer, puedo tener cosas en mi casa sin necesidad de tener dinero. Y me parece algo muy bonito porque es entre toda la comunidad y todos nos conocemos y mostramos las cosas que tenemos en nuestra casa. Podemos reinventar el mercado y lo podemos hacer basados en la solidaridad y la ayuda mutua, en lugar de la competencia. Estamos hoy realizando el centro del mercado de la Confederación Hacienda de Chirinos. Experiencia producto de la organización comunitaria y del alineamiento de la Confederación Hacienda de Chirinos. Hacienda de la Confederación de Hacienda de Chirinos. José Fernando Chirinos en la cual nos planteamos rescatar el intercambio solidario de productos como lo hacían nuestros abuelos en nuestros años pasados entre comunidades intercambiadas de productos y se hacía el cueque de productos. Hoy estamos rescatando esa tradición rescatando el sistema solidario y socialista en el cual nos valore solidaridad de apoyo de lucha contra la revolución que están por encima del dinero. Tenemos la confianza en nosotros mismos que nos da el saber que otros lo han hecho y lo están haciendo mejorando su calidad de vida. y lo han hecho en los próximos tiempos que toda Venezuela como lo pide el señor presidente que haya unidad de productores unidades de toda Venezuela y todos los consejos tribunales para que cada uno vaya intercambiando productos saberes conocimientos tradiciones y personalidades es solidaridad como ha vivido el presidente de la jesuita 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 La solidaridad entre los prosumidores surge cuando nos vemos en un ambiente de pares de respeto mutuo la construcción de confianza surge como consecuencia de trabajos en grupos de participar de conocernos por lo que producimos de cuidarnos entre nosotros y de proteger los espacios del mercado de trueque me parece mucho más natural digamos tener que ver con el ser humano volver a las raíces de nuestra humanidad me dice y también dice que tiene que ver mucho con el autoestima de la gente porque eso te cambia también como persona si tú ofreces algo que es propio de ti de tú mismo entonces pierde la anonimidad que uno va a la tienda es mucho más humano estamos muy contentos de estar participando en este trueque que se celebra hoy aquí en San Luis creemos que es un esfuerzo que hay que aplaudir en Honduras estamos haciendo esfuerzos similares para que la economía solidaria la economía que nace desde los pueblos pueda cobrar fuerza creemos como lo decimos que un país que no produce no mantiene su soberanía en ese sentido nos llena de satisfacción saber que la gente que está intercambiando lo que produce que está yendo más allá de lo que son los sistemas tradicionales de la economía formal en ese sentido nos llena de honda alegría estar compartiendo aquí en San Luis esta fiesta esta fiesta del pueblo la experiencia cada día cada encuentro es más enriquecedora observamos la motivación esperamos que podamos incorporar un mayor número de personas y de productos de variedad de productos para que todos puedan satisfacer de alguna manera esas necesidades que vamos a ir sufriendo lo que es el mercado tradicional y el mercado capitalista aquí somos consumidores todos producimos y consumimos además de la experiencia como encuentro que nos enriquece más cada vez los mercados locales de intercambio solidario basados en el trueque están en la memoria ancestral porque siempre fueron nuestro sistema económico ¡que vivan los trueques! ¡que viva la economía solidaria! ¡venid pa'cá! ¡el pueblo unido muchacho! ¡la patria buena muchacho! hacen falta muchos golpes para matar al chiripero y por... ahora tenemos un nuevo canal donde todos participamos canal Z de Música En un México cada vez más convulsionado por la violencia, donde la defensa de los derechos humanos ha sufrido una escalada de criminalización, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se ha propuesto profundizar su lucha por la defensa de las garantías civiles. En el siguiente reporte nos metemos al Fray Bartolomé y vemos desde su lucha la realidad mexicana. Música La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México publica un informe sobre las carencias de garantías institucionales para periodistas y defensores de derechos humanos a la hora de realizar su trabajo. En México últimamente hemos estado sufriendo sobre todo una campaña de desprestigio, criminalización y bueno varios casos de asesinatos de compañeras y compañeros que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Vigilancia, seguimiento, intervenciones telefónicas y no estoy hablando solamente del Fray Bartolomé, que eso es como algo cotidiano en nuestro trabajo, sino precisamente a promotoras y a promotores que están más en su trabajo cotidiano, comunitario. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lleva trabajando 22 años en Chiapas, promoviendo los derechos humanos principalmente en comunidades indígenas y campesinas. En los últimos años han vivido una situación de persecución muy dura hacia los trabajadores del centro. El trabajo del Estado mexicano frente al trabajo de los defensores ha sido de obstaculizar, de criminalizar, de perseguir, de encarcelar, y en varios casos de no impedir el asesinato de varios defensoras y defensoras. Se están legalizando las violaciones a derechos humanos, el ejemplo más claro es el tema de arraigo, en donde la misma ONU, la misma OEA, han indicado que el arraigo es una detención arbitraria, y al Estado mexicano le ha valido, ha dicho que no, es más, lo pone a rango constitucional y legaliza una violación a derechos humanos. Desde 2006 México anda inmerso en lo que se ha pasado a llamar la guerra contra el narco, un contexto de violencia que ha perjudicado mucho el trabajo de los centros de derechos humanos. Pensamos que esta lucha contra la delincuencia organizada ha sido muy oportuna para el Estado mexicano, para reprimir los movimientos sociales, entre otras, el reprimir el movimiento civil de defensa de derechos humanos, por un lado porque les ha permitido, les ha justificado también, mucha de la sociedad cree que está bien que las leyes se endurezcan, cada vez tenemos, pues tiene más poder el Estado y eso implica menos derechos para los ciudadanos. En el marco de la guerra del narco, en el marco de combatir la delincuencia, es el argumento que tiene para realizar una serie de violaciones sistemáticas a derechos humanos y es como el pretexto perfecto que tiene a nivel internacional para decir que bueno, hay una situación muy grande de delincuencia en México y de narcotráfico y que por lo tanto tiene que tener mano dura y tiene que hacer cumplir las leyes. Hay que destacar que en este contexto de criminalización y de guerra, el Centro de Derechos Humanos ha recibido en este último año varios reconocimientos internacionales por su trabajo. Los más destacados, el premio Bartolomé de las Casas otorgado por la Casa América en España y el premio Rafto de Noruega otorgado a su vicepresidente, el obispo Raúl Vera. Pese a la dificultad del contexto, estos premios alientan el trabajo cada vez más peligroso. Sin embargo, nuestra evaluación es de que estamos en el camino correcto, que este método de trabajo es el correcto, que favorece la construcción y fortalece al actor social, que le damos las herramientas y el argumento de los derechos humanos para las luchas sociales de Chiapas y que nos vamos a mantener. Llegamos al final de esta mirada al continente a través de las cámaras de los medios comunitarios y los movimientos sociales. Este espacio, que se transmite de lunes a jueves de 9 y 30 a 10 de la noche, volverá con más historias contadas por sus propios protagonistas. Esto fue Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos. ¡A despair! Explorando